Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata.com Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Tu lenguaje corporal habla por ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué fracasaste en esa entrevista de trabajo, si dijiste todo lo que querían escuchar? ¿Por qué no lograste conquistar a esa persona? Los motivos pueden ser muchos, pero no descartes la posibilidad de que tu lenguaje no verbal te haya jugado una mala pasada y haya transmitido lo contrario a lo que tú querías transmitir. Por ello, hoy, en Estilocracia, hablaremos de algunas estrategias para mostrarte como una persona fuerte y capaz de lograr lo que se propone. Cuidado con los brazos. Tus extremidades superiores pueden mostrarte como una persona lejana y soberbia, si los pones detrás de ti cuando hablas con otras personas, mientras que los brazos cruzados al frente y sobre el pecho te hacen ver amenazante. Lo mejor para parecer un buen líder es mantener los brazos abiertos y relajados, en tanto entrelazar los dedos al frente de ti te dará una apariencia centrada y confortable. Los ojos también cuentan. Tus ojos muestran si estás realmente concentrado, así que estar viendo el celular o quitando la pelusa de tu suéter solo refleja que tu interés está en otro lado. Puedes fingir si se te dificulta mostrarte seguro. Haz un buen contacto visual, asiente y mueve las cejas cuando escuches a la otra persona. Eso te hará parecer alerta y muy interesado. Derecho El viejo consejo de las madres nunca había tenido tanta relevancia. Cuando te paras con los hombros hacia los pies, con la espalda en forma de C, te muestras incómodo en tu propio cuerpo, lo que aleja a las personas. Para mostrarte más confiado, es esencial que te pares con los hombros a la altura de la cadera. Acomoda tus pies para que tus dedos apunten a la persona con la que hablas y no te recargues en muebles. Un consejo chistoso. Practicar poses tipo superhéroe, con las manos en la cintura en forma de A, frente al espejo o en el baño, pueden ayudarte a tener más autoconfianza antes de una charla importante. Las manos. En general, cuando las personas intentan engañar o mentir, inconscientemente intentamos taparnos la boca o los oídos como rechazo a aquello que estamos diciendo. Por tanto, cualquier acto de tocarnos la cara, la nariz, la barbilla, como gestos que se han quedado a medio camino de taparnos la boca o los oídos, además de denotar nerviosismo, le puede indicar a nuestro interlocutor que no estamos siendo del todo sinceros. Manos sobre la mesa. Esta postura la podemos realizar en reuniones de trabajo para imponer autoridad. La cabeza, al estar un poco más adelantada con respecto al cuerpo, transmite interés por nuestra audiencia y ayuda a esta a entender nuestras palabras, y más si está acompañada con una sonrisa. Apretón de manos. Cuando vayas a saludar a alguien, dando la mano, procura hacerlo ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. No hay nada más desagradable como que te den la mano sin fuerza o que casi te rompan los dedos. Transmite seguridad en tu agarre. Gesticulación. Es importante acompañar las palabras con gesticulaciones, pues ayudan a transmitir el mensaje y enfatizar las palabras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una gesticulación muy exagerada o rápida puede hacer el efecto contrario, distraer de lo que se quiere transmitir. Y una última cosa. No olvides sonreír. Una sonrisa es esencial para calmar las dudas de un interlocutor, y es una señal segura para ti mismo de que estás haciendo algo útil. Esto te puede ayudar a generar la confianza necesaria para cualquier situación. La manera en la que te muevas impacta en cómo te conectas con otras personas. Gracias por ver este video. Recuerden activar las notificaciones y síganos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.